¡Woo-Woo Kids! Pimpón es un muñeco de trapo y de cartón Le limpió su carita con agua y con jabón Le peino bien su pelo con un cepillo azul Y aunque le dé tirones, él solo dice ¡Uy! Le gusta la sopita y sabe bien comer De postre le regalo galletas de papel Y cuando el día acaba es hora de dormir Un beso hasta mañana la luna va a salir Seremos muy amigos por siempre mi Pimpón Aunque seas un muñeco de trapo y de cartón Soy Johnny de Lulo Kids Miremos juntos otra canción ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! que al suelo cayó ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Hamptilla recomponer Hampti, Hampti al muro trepó Hampti, Hampti al suelo cayó ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Hamptilla recomponer ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Hamptilla recomponer que divertido es jugar y pintar con el pulgar si el pulgar se durmió el dedo índice despertó que divertido es jugar y con el índice pintar si el índice se durmió el dedo del medio despertó que divertido es jugar y con el dedo del medio disfrutar si el dedo del medio se durmió el dedo anular se despertó que divertido es jugar que divertido es jugar y con el dedo anular disfrutar si el dedo anular se durmió y con el dedo anular y con el dedo anular se durmió y con el dedo anular se durmió y con las palmas disfrutar y con las palmas disfrutar si las palmas se cansaron con los puños las ayudamos que divertido es jugar que divertido es jugar y con los puños ayudar y con los puños ayudar si los puños se cansaron nuestras piernas despertaron que divertido es jugar y con las piernas disfrutar y si mis piernas no pueden seguir es porque es la hora de ir a dormir por la bahía donde crecen sandías a mi hogar no me atrevo a ir porque si voy mi madre dirá has visto alguna vez un caballo en un sofá por la bahía por la bahía donde crecen sandías a mi hogar no me atrevo a ir porque si voy mi madre dirá has visto alguna vez a una vaca bailar por la bahía por la bahía por la bahía donde crecen sandías a mi hogar no me atrevo a ir porque si voy mi madre dirá has visto alguna vez por la bahía por la bahía por la bahía donde crecen sandías a mi hogar no me atrevo a ir porque si voy mi madre dirá por la bahía no me atrevo a ir por la bahía vamos a aplaudir mostrando tus manitas y contando así uno, dos y tres vamos a aplaudir vamos a aplaudir todos aplaudir y vamos a contar uno, dos y tres un salto y aplaudir otro salto y aplaudir y contando así uno, dos y tres vamos a aplaudir vamos a aplaudir todos aplaudir y contando así uno, dos y tres vamos a aplaudir mostrando tus manitas y contando así uno, dos y tres sigalú, sigalú yo tengo una amiga que quiere bailar contigo es un digno divertido y se llama sigalú sigalú, sigalú sigalú levanta una pierna y levanta un brazo sacude tu cabeza y empieza a saltar sigalú, sigalú sigalú, sigalú sigalú, sigalú un pie adelante y el otro al costado sacude tus manos y luego da un salto uh, 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 uh uh sigalú, sigalú sigalú uh, 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 uh uh, uh sigalú, sigalú gira en tu lugar y baila un poquitito rasca tu cabeza como lo hacen los monitos uh, 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 uh uh, uh sigalú, sigalú Uh, 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 zígalo, zígalo Haz como un pingüino y toca tu nariz Cierra un ojo y siéntelo así Uh, 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 zígalo, zígalo Uh, 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 zígalo, zígalo Levanta las cejas, haz como una rana Muévete despacio como un astronauta Uh, 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 uh Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta y alú, mi niña Sobre la leche vuela chú, chú, chú Sobre la leche vuela chú, chú, chú Sobre la leche vuela chú, chú, chú Salta y alú, mi niña Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta y alú, mi niña Vacas que comen ramos de flores Vacas que comen ramos de flores Vacas que comen ramos de flores Salta y alú, mi niña Salta, salta, salta ya luz, salta, salta, salta ya luz Salta, salta, salta ya luz, salta ya luz mi niña Pinto el tren rojo en azul, pinto el tren rojo en azul Salta ya luz mi niña Salta, salta, salta y alú, salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú, salta y alú mi niña Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 Y solo cuatro patitos vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 Y solo tres patitos vio regresar Tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 Y solo dos patitos vio regresar Dos patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 Y solo un patito vio regresar Tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 Y a ningún patito vio regresar Ningún patito salió a nadar Ni por la colina ni más allá Papá pato dijo cua 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 Y a todos sus patitos vio regresar Tu, 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 tu Z, K, L, M, N Ñ, O, P, Q, R, S, T, V W, X, Y, Z Ya conoces el ABC Escucha y repite para aprenderlo bien A, B, C, Y, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N Ñ, O, P, Q, R, S, T, V W, X, Y, Z Ya conoces el ABC Escucha y repite para aprenderlo bien Je, 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 je Al revés, mi moneda le daré Zapatero, repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Si las cuatro no está bien Jugando le esperaré Zapatero, repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Coserlo por arriba y al revés Mi moneda le daré Sí, hoy vamos a hacer pastelitos ¿Estás listo para divertirnos? ¡Sí! Harina, por favor Gracias Bien, ahora voy a mezclarlo con mis manos Voy a ponerlo todo ¡Ay, ay, ay! Lo he ensuciado Lo siento, mamá Está bien, mi pequeño Así es como aprendemos Polvo de hornear ¡Mmm, interesante! Mezclador Gracias, gracias Es como una mezcla ¡Perfecto! Azúcar, por favor Muchas gracias ¡Mmm, le puse mucha azúcar Estará muy sabroso y dulce ¡Mmm, qué más! ¡Manteca! Lo mezclaré con mis manos ¡Está pegajosa! Cucharón ¡Delicioso! ¿Quieres probar, mamá? Primero lo vamos a terminar, Juancito ¡Huevos! Muchas, muchas gracias Crema de leche Ok ¡Listo! Ahora lo vamos a poner al horno ¡Oh! Olvidamos ponerle chocolate Y ahora... ¡Sí! ¡Al horno! Cocinarlo a 350 grados ¡15 minutos! ¡Y ya está listo! Quiero pastelitos Por favor ¡Gracias! Voy a decorar este Y este Todos ¡Muy bien! Decoración ¡Esto es muy divertido! Cumpleaños Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Que los cumplas Amiguito Que los cumplas Feliz Y ahora Y ahora A soplar la velita Es la casa del vecino Hola, hola, hola Bienvenido Tan pequeño Es mi vecino Que su casa Es de cartón De cartón Y de papel Hola, 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 hola Bienvenido Aquí es Muy divertido Mi casa Es de cartón Las escaleras De papel Las escaleras De papel Hola, hola, hola Bienvenido Ten cuidado Mi vecino Que mi casa Es de cartón De cartón Y de papel De cartón Y de papel El cartero Distraído Se ha caído Sin saber Que la casa Es de cartón De cartón Y de papel De cartón Y de papel Hasta luego Tengo mi vecino Ya me voy Muy divertido A mi casa De cartón De cartón Y de papel De cartón Y de papel Una patata Dos patatas Tres patatas Cuatro Cinco patatas Seis patatas Siete patatas Más Ocho patatas Nueve patatas Diez patatas Más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Patatas Tres patatas Tres patatas Tres patatas Cuatro Cinco patatas Seis patatas Siete patatas Más Ocho patatas Nueve patatas Diez patatas Dos más Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Y una Tres patatas Tres patatas Tres patatas Tres patatas Jack y Jill Fueron al patio de atrás A por un cubo de agua Jack se resbaló La cabeza se golpeó Y Jill después también se resbaló 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 Luego Jack entró a su casa a buscar en sus juguetes La cabeza se resbaló La cabeza se resbaló Y luego salió Y Jill mucho divirtió Y Jill mucho divirtió Y Jill mucho divirtió Y Jill mucho divirtió Jack y Jill fueron al patio de atrás a por un jugo de agua Jack se resbaló, la cabeza se rompió y Jill después también se resbaló Jack y Jill entraron a su casa a buscar en la cocina Se les ocurrió buscar en la heladera y jugar con gelatina Y jugar con gelatina Y jugar con gelatina Y jugar con gelatina Compañía, brazo extendido Compañía, brazo extendido Compañía, brazo extendido Puño cerrado Compañía, brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Atención Sí señor Un, dos, tres, cuatro Compañía, brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Cabeza hacia atrás Cabeza hacia atrás Cora hacia atrás Piede pingüino Con, dos, tres, cuatro Piede pingüino Atención Y jugar con gelatina Cuño Father Ayبدoo Chucha rewriter Chucha rewriting Compañía, brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre flustido Cabeza hacia atrás Cora hacia atrás Pie de pingüino Lengua afuera Una flor en mi jardín Hay solo una flor Recibe agua y aire Calor y luz del sol Pero está un poquito sola ¿Y qué? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Plantaré otra semillita de flor Y así estarán Juntas las dos Una flor en mi jardín Hay solo una flor Recibe agua y aire Calor y luz del sol ¡Mira! Las flores sonríen Juntas las dos Juntas las dos Mami me ayuda A plantar una más Y serán tres Y serán tres Flores en mi jardín Ahora tengo tres Reciben agua y aire Calor y luz también Mis flores Mis flores Mis flores Mis flores Dos pajaritos Dos pajaritos En el muro Se pararon Uno se llamaba Pedro Y otro Pablo Vuela Pedro Vuela Pablo Vuela Pedro Vuela Pablo Vuela Pedro Vuela Pablo 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 Conejitos Dormilones Es muy tarde ya Abran los ojitos Hay que despertar Conejitos Muy quietitos Despierten conejitos Arriba arriba conejitos Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos Conejitos dormilones Es muy tarde ya Abran los ojitos Hay que despertar Conejitos Muy quietitos Despierten conejitos Arriba arriba conejitos 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 a saltar 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 Conejitos dormilones Es muy tarde ya Abran los ojitos Hay que despertar Conejitos Conejitos a saltar Conejitos a saltar Arriba arriba conejitos Conejitos a saltar 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 Cucó, cucó, cantaba la rana Cucó, cucó, debajo del agua Cucó, cucó, pasó un caballero Cucó, cucó, con capa y sombrero Cucó, cucó, pasó una señora Cucó, cucó, con traje de cola Cucó, cucó, pasó un marinero Cucó, cucó, vendiendo romero Cucó, cucó, le pide un ramito Cucó, cucó, no le quiso dar Cucó, cucó, y se echó a llorar Cucó, cucó, cantaba la rana Cucó, cucó, debajo del agua Cucó, cucó, pasó un caballero Cucó, cucó, con capa y sombrero Cucó, cucó, pasó una señora Cucó, cucó, con traje de cola Cucó, cucó, pasó un marinero Cucó, cucó, vendiendo romero Cucó, cucó, le pide un ramito Cucó, cucó, no le quiso dar Cucó, cucó, y se echó a llorar Un cocodrilo se iba a la guerra Es su familia muy bien se despidió Marchando así, levantando el polvo A combatir a elefantes a Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Cantaba así, la marcha militar Cantaba así, marchaban con afán Y al mostrar su boca a lo grande Todo rival se asusta al mirar Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Apareció un elefante grande Se preparó a coco combatir Cerca de ahí corría un gran río Y el cocodrilo se escapa por ahí Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo Muy feliz con mi muñeca, vamos al mercado El mercado es colorido en este día soleado Repollos, zapallitos, espinacas y acelgas Para hacer una ensalada y que todo esto tenga Las frutas para el postre estarán muy bien Hay tantas frutas ricas que comprar también Manzanas, uvas para hacer la mermelada Las frutas son sabrosas y muy coloreadas Para papa, bananas, compraré también Para mama, limones, choclos, frescos y miel Hay quesos, peras amarillas por aquí Y un rico helado de vainilla para mí Muy feliz con mi papa, regreso del mercado Y una mariposita vuela a mi lado Las nubes en el cielo son como algodón Parecen dulces como azúcar o bombón ¡Ay! ¡Nos olvidamos de los arándanos! Duerme pequeño, no tengas temor Mami te va a buscar un ruiseñor Y si su canto no te suena bien Mami te dará un anillo de diamante también Y si el anillo no te queda bien Mami te mostrará un paisaje también Y si el paisaje se arruinará Mami una cabra te comprará Y si la cabra se escapa de un salto Mami te dibuja un toro y un carro Y si el carro se rompe en pedazos Un perro de juguete te doy en los brazos Y si tu perro no ladra más Mami un caballo y carreta comprará Si se cae el caballo y la carreta también En tu cunita dormirás muy bien 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 Johnny, Johnny, estás comiendo azúcar Estás mintiendo Abre la boquita ¡Ja, ja, ja! Johnny, Johnny ¡Ja, ja, ja! Estás comiendo azúcar ¡No, papá! Estás mintiendo ¡No, papá! Abre la boquita ¡Ja, ja, ja! Intilintilín, el gato y el violín La vaca, la luna saltó El perro se reía al ver tanta picardía Y la cuchara y la cuchara y la cuchara y la cuchara con el plato escapó ¡Ja, ja, ja! Intilintilín, el gato y el violín, la vaca la luna salto El perro se reía al ver tanta picarría y la cuchara con el plato escapó El perro se reía al ver tanta picarría y la vaca la luna salto El perro se reía al ver tanta picarría y la vaca la luna salto El perro se reía al ver tanta picarría y la vaca la luna salto El perro se reía al ver tanta picarría y la vaca la luna salto ¡Ja, ja, ja! ¡Pies! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies 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 Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, 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 rod